Vale, toca seguir matando gente para completar la necrópolis y seguir aprobando principios cívicos o incívicos. ¡Gracias! ¡Gracias! El mundo está lleno de nuevas oportunidades, ¿no es verdad? ¿Dónde están los nubios? Ahí abajo. Estos se están expandiendo como si no hubiese mañana. He visto el percat. Casi debería pillarme ya unas pocas zonas. Pero qué zona. Pues estando aquí. Tal vez esta para cuando se me unan estos. Es que estos han pillado una burrada de zonas aparentemente sin recursos. Solo por pillar. Misterio. Necesito más generación de influencia. Vale, debería pillar estas zonas de aquí minimísimo. Esta, esta y esta. A ver, tú vente por aquí. Y tú vete subiendo. Uf. Qué mala zona. Ahí arriba. Y estos que ya pillaron esa zona. Pues... A talar. Se encerrar. Uf. Tratasy. dinero y ciencia venga va realmente dinero ya estoy sacando del comercio sobre todo creo que me duele un poco es lo de la ciencia pero bueno unos turnos de construcción rápida no me vienen mal no 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 por no ¡Suscríbete! 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 Es complicado... Voy a esperar un poco... De hecho... Es que se lo quedo... Está... muy lejos... ¡Suscríbete! 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 ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ... ¡Suscríbete! ¡MUerto! No, no puedo agree con esta propuesta de anemia. ¿Tienes algo que decir? Vale. Y esto va a tardar, pero si voy a colonizar como eso ya... Bueno, voy a mandar estos a la base. Y que los puestos los haga este. 1.078 1.082 1.113 2.123 2.123 3.164 3.175 3.194 2.134 1.154 1.184 4.176 1.195 Pero es mejor ser el Ransacker que el Ransacee. Vale, aquí me interesa este. R251 es bastante caro. Esto está con la estatua de Zeus. Vale, puedo desactivar esto ya. Y aquí lo voy a dejar un poco más. Y aquí lo voy a dejar un poco más. Y aquí lo voy a dejar un poco más. Por eso no me merece la pena. Hay que dar toda la vuelta para llegar ahí. Y aquí lo voy a dejar un poco más. Y aquí lo voy a dejar un poco más. Y aquí lo voy a dejar un poco más. Y aquí lo voy a dejar un poco más. Una nueva gran explanada, la verdad. Y luego tendría que coger esta zona de aquí también. Hay que ver cuánto me cuesta. No, no. Vale, igual debería hacer esto ya, para poder hacer un puerto de azante, o semero, semido de azante, vale, y esto es, ajá, como cuando coja esto, pero solo bastante, en fama estoy fatal, ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a grabar y si le sienta mal lo deshazamos, porque no sé muy bien cómo funcionan los puestos de cara a las fronteras. Ah, pues parece que no os doy igual. Vale, pues perfecto. Pues para ahí. Tomamos trastornos todavía. Vale, pues ahora que ya pillaste todas esas zonas, te quedas aquí curándote, y luego vemos que hacemos contigo. Qué buen rollo. Vamos a grabar la primera. Vale, aquí hay mucho que construir ahora, otra vez, y aquí no tanto. Así que los activo aquí, y los reactivo aquí. ¡Pfff! La última. ¡Caraj! La última. ¡Gracias! 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 Me han pillado ya un montón de cosas. ¡Gracias! 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 Paquias. ¡Gracias! ¡Va a tocar dejar de talar! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 A ver... Qué poco me gusta a esta gente. No va a aceptar. Muy carona esta gente. ¡Glorious! ¡Glorious! ¡Puede que sea así! No sorpresa que es un placer hablar con ti. Lo mismo. Vale, problema con la comida. No tenía que haber metido esos ahí. Y baja en tres turnos. Bueno, en tres turnos tengo esto ya hecho. Vale, y vosotros estabais esperando para hacer esto. Ah, pues igual puedo hacer las dos cosas a la vez. Vamos a ver. No lo voy a poner ahí. 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 No lo voy a poner. Vale. 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 Sí que me subió un poco el cost. Vale. Igualmente. Lo coloco por ahí, espero. para lo que pretendo hacer debería tirar por aquí para meter más presión starvation I'm afraid they've already eaten all the bread and the cake and now the pantry seems empty with five farmers quarters this one city must have more farmers than most empires I'm going to have a lot of more distritos las he incluido también este pero no quiero frenarme no puedo frenarme aquí hay un propósito para que tu corazón acceder a tu propósito todos nos beneficiaríamos de crecer más cerca ¿no crees? debemos preguntar a mi gente vale ahora tengo buen ritmo con ellos debería ir colándose al cristianismo más rápido aunque tienen un poco de zonas ellos vale uníos y a explorar y vosotros puesto todo o sea hay que bueno aunque este da más venga y auto explorar esto es por anexionar podrían axionar uno más y así sacarme algo más de fama rápido vale entonces tenemos esta con dos zonas la capital con con otros también de hecho por aquí no lo dice pero bueno claramente voy a hacerlo en la zona de abajo pero bueno claramente que era aquí vale y ahora cual pillo esta de aquí o esta de aquí yo creo que la de arriba que tiene hierro che aunque esta también tiene cobre y esta solo tiene esto de aquí que por cierto tenemos que construir eso y seguramente aquí arriba eso me falta también pero no me deja ¿por qué no me deja? por el coste de influencia vale ah y el puerto a lo mejor también es interesante vale y ahora que hice eso no puedo pillar la otra zona pero haber gastado la influencia Death from starvation It seems that these are the times that try a people's dietary habits en cuatro turnos esto que me daba me daba cosas que no me compensa pues o establos o granero mmm mmm doscientos 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 caballos tengo uno sería cinco más uno seis y este me da más dos que crece exponencialmente y un hueco más me compensa más acelerar este vale 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 que están ingestándose por ahí y también por aquí también por aquí bien y aquí que tenemos curiosidad vale más más velocidad más dinero menos ciencia venga tiramos con esto eso eso me recuerda como vamos aquí cien por cien cien por cien y aquí abajo cien por cien sorprendentemente vale voy a pillar esto al final porque como todavía no puedo coger esto lo que pasa es que si pillo este después tengo disponibles todas y si pillo este solo esta de aquí no la tengo disponible nada pero yo la darlo vale expansionista uff me ha llevado una delantera brutal ahhh tengo que esperar el granero tengo por aquí unas cosas que hacer coger más incienso incluso construir un puerto pero el puerto me rendía más aquí la verdad ahí está vale luego estos de aquí nada que están construyendo todavía estos de aquí el puerto lo tienen planificado ya vale que hacemos pagamos por el puerto da más dinero si hay barro comercial al lado que no es el caso y me da mucho más crecimiento uff venga tu primer barro pescilla negocio negocio viajes exploraciones verás muchas cosas fuera de esta pequeña venta hacia un gran mundo de esta pequeña venta maxilla por aquí me va a ir a la venta por aquí para mi me voy a ir a la venta con la venta pero si está venga prácticamente se me va a dar pero si se me va a dar un paro me va a dar allí. Vale, guay. Sin más, pues entonces bueno, lo dejo así. Vale, ¿qué me falta por construir? Aquí nada. Aquí nada. Aquí nada. En las partes del norte tenemos esto que nos está haciendo, así que nada. Y esto que ya tiene todo hecho. Vale, lo único aquí cuando se termine. Y todo esto son estratégicos. Pues esta zona es muy clave. Muy clave, sí señor. Nuevo agravio. ¿Qué ha pasado? Os tomas de religión, pero estáis complacientes. Complaciente de cojones, eh. Uy, qué bien está yendo el cristianismo, no, sí señor. Vale, por ahí vamos bien. Por aquí vamos mal. Y el tema maravillas tampoco está yendo muy allá. De hecho, ahora mismo en esta era no hay ninguna maravilla disponible. Ya pillaron todas. Así que hasta la siguiente nada. Pero sería interesante guardar 450 para en cuanto llegara la siguiente era pillarla. Vale, decíamos que íbamos a hacer aquí el puerto y esto de aquí. Estos van bien de comida. Y de fe bastante bien también. Toma ya. Tengo para una ciudad más. Vale, 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 vale. Subidón. A ver, tupa es un puesto, sin más. Vale, pues ahora que tengo tanto, igual debería pensar nada, cercanía cero. Estos ni siquiera me compensan por donde están. Estos de aquí. Pero están un poco al otro lado del mundo, la verdad. Si pegados a esos, es más buena cosa tampoco. Coger a estos, no me rinde. De hecho, estos se tuvieron que subir, solo se lo cura estar al lado de la capital. Ciertamente. Y estos de aquí, decíamos que no porra desconfiado. ¿Están? El tiempo va a decir si son ayudantes, no ayudantes o históricas. Se salió un mapa así en Oceanos. Para dos de nuestras aspiraciones. Esto será un bendito para todos los partidos. ¿Qué te preocupa hoy? El mundo está lleno de nuevas oportunidades. No, no te voy a pagar. Vale. Correcto. Por lo de siempre. Con tu línea. ¿Qué es tu? Qué grave. Seguimos con la capital a tope. Uy, alimento cero. Problema inminente. En 57 turnos. Pero inminente. Me hace gracia tener esto para los bordes de investigación cuando todavía no tengo ninguno. Principio. 4,30. Y me da más fe para meter más presión. Vale. 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 revisando para sacar rápido esto tenemos la capital con dos zonas ahora tres y se mantiene bastante estable. Vamos a progresar esto para tenerlo antes de que acabe la era. Luego tenemos esto para no exigir cuesta un ojo de la cara y mientras tanto podría hacer un puerto aquí que me pilla muy poco terreno no me compensa o hacer un barrio artesano aquí que sí me es interesante. Vale. Ese rubico aquí tiene más industria pero es menos defendible nada. Vale. Quería unir esto con esto para tener todos atrás ya pero todavía no porque no tengo suficiente de esto. y ya por último Urquish que también genera algo más por el desierto este estos tienen un barrio de investigación así que sí que se benefician de la casa de escribas no de la escuela y tienen uno de estos sin hacer por el mismo motivo que en el otro lado tengo que acelerarlo y me da industria ahora si es que de hecho esto está tal que así vale pues te acelero que va a hacer falta y esto como está estoy pensando en adelantar un poco más el vídeo y llegar a los 100 turnos es que me da cosilla dejarlo así es que realmente me gusta tal no sé venga va hasta el turno 100 el territorio se ha convertido en nueva religión perfecto el cristianismo sigue metiéndose a saco en todas partes aquí no y es por eso que aquí tengo que hacerme un nuevo lugar de culto pero bueno esto de la fe no sí perfecto la capital decíamos que seguía a tope bien y estos pueden accionar ya estos sí como vamos por la mitad sin mucho cambio vale esto ha pasado lo mismo con los otros que quiero terminar esto cuanto antes de distritos me falta todavía 43 y también que haya más arraste quiero tener fe a saco pero a la vez voy un poco atrasado venga voy un poco atrasado en esto y un mono temporal no me va a compensar todo lo atrasado que voy de esto estoy pensando que estaba con los mayas y al final me estoy haciendo lo que tenía que hacer sacrificar peña no puedo 12 porque no lo tengo pero puedo hacer así vale lo hago aquí un poco más de lo mismo venga y aquí sé que puedo esto no hago un ejército para ir suerte si los mercenarios estos que ni pinchan ni cortan cuantos turnos le quedan 7 vale y de los neutrales a quienes están haciendo la pelota a estos si pero bueno no para largo 3 3 y este 2 que anexionar uno más primero cual anexionar diría que este porque los marchas bueno que ataque yo no voy a o sea los mayas no los los aliados estos yo no voy a pegar los asos menos cuando les estoy haciendo la pelota claro estoy con el zafra cuando está aquí supongo no aquí lo debería apagar no sé por qué no me deja da igual pues compárteme mapa yo que sé no no en un turno puedo proponer eso tú eres el traición contigo no quiero nada pues nada que me interese especialmente lo único esto tal vez vale tú tenías tres ya correcto pues tú el siguiente turno mejor me espero la siguiente y así me cuenta para las bueno no sé si cuenta igual o no la verdad para el de expansionista de la siguiente era necesito acelerar más necesito acelerar más no sé Ah, ya puedo hacer el barrio de la investigación, vale, y aquí lo mismo, un par de esos, como hay, como hay, y aquí, para aprovechar los incursos, vale, puerto, ¿por qué me aparece el puerto? Ah, me lo propone ahí abajo, ¿y por qué iba a colocarlo? Ah, porque eso ya tiene, vale, nada, y necesitaría más barrios agrícolas, vale, así más o menos. Vale, ahora sí. Lo hago, todavía no puedo, de hecho nada, voy a esperar primero a pillar la maravilla, que va a ser lo que más me cunda, y oh, que se me unan estos. Pff, da igual, van a llegar ellos antes. Por qué? Por qué? Flippant. No entendí, no entendí qué pasó ahí. Vale, genial, más gente para... meter en la capital. Tengo toda la ciencia parada. Vale, tú terminas en un turno, y si no cuatro, tenía que haber esperado. Vale, tú ya tienes todo eso listo, el turno que viene te lo puedo quitar. Y la capital ya tiene también listo todas. Lo único es por maximizar esto, que son cuatro más. Pero bueno, sigo pudiendo sacrificar gente, así es. Así que estos son los renavos Celts. Si o no sus soldados son náquidos, son armados y peligrosos. No, no atacan. A ver. ¿Qué me cuentas? No me pondría en esta posición si os preocupaba las consecuencias. De mi pueblo, y de mí mismo. Un saludo. Vamos a ver si podemos construir un mundo mejor. ¿Qué pasó? Vamos a cambiar, incluso líderes y empires. Tengo una propuesta para ti. ¿Qué más gente? Vale, ¿dónde estoy? Aquí arriba. Decíamos que puedo pasar de esto, pero quería sacar esto rápido. De hecho, en la capital no lo voy a quitar nunca. Y aquí sí lo voy a quitar porque quiero más ciencia. Y mi principal problema es que quiero acabar esto antes de que acabe la era. No sé, eso lo sé. Voy a ver. No sé, eso lo sé. Voy a ver. Convirtiéndose. Muy bien. Convirtiéndose. Esto va por cantidad de gente que me cree. Y esto todavía no entra. Necesito, lo he dicho, una maravilla de la siguiente era para generar más fe. Claramente. Tres distritos más. Esto está en dos turnos. Esto está en uno. Y esto está en dos turnos también. Vale, perfecto. Gracias. Nada importante. Nada importante. Vale. Debería faltarme uno, ¿no? Correcto. Pues hago así. Bien. Y aún así estoy de quinto. Vale. Vale. Esto es muy interesante. Quiero aztecas. Esto es muy bueno. Voy a coger los aztecas. Pero primero, quiero revisar otra vez que no tengo ningún edificio a medio hacer. Vale. Entonces. Aztecas. Esto hace mi estómago rombo. Suf. Suf. Vale. Destruye unidades. Esto va a ser complicado. Sobre todo porque no quería declarar guerras y voy a tener que hacerlo. Ah, bueno. Si activo lo de ser fanático religioso igual por ahí ahorro un poco. No. Ah, no. No era así. Era yo el que le podía pedir a él. Bueno. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Entonces. Maravillas. Tanto por fe. Nada. Lo he dicho. No tardamos. mal guerra. Y... Todavía no puedo pillar a esto. Porque se deja de yacán. Vale. Militarista. Más 30 de equilibrio En el apoyo bélico Cada cierto tiempo puedo llamar a patriotas Para que tomen armas y defendan la patria Vale, entonces Si voy a la capital ¿Quién era el trader? ¿Quién era el trader? Esto es nada que son los que está ahí Ultra liado como ellos Pero ¿Por qué estás, eh? ¿Por qué no sé por el traderismo? Metid Vale, yo tengo Donde meter a esta gente Alguna atracción de la equipa de meter peña Esto es cada X tiempo Vale, tengo que sacarme los guerreros jaguar Porque a esos no me van a aguantar nada Así que Eso que está de segundo Los pongo esto Luego me voy por aquí Pues estoy muy atrasado Luego sigo Ah, bueno, esto puedo pasar de allá Tendría que irme a Estos de aquí Y eso de ahí también Esto me va a dar para construir más rápido Debería pillarlo también Así que hacemos así Que hacemos así Y luego ya me pillo De hecho voy a pillarse Voy a tardar un huevo Pero bueno Lo primero es ir aquí Y a ver qué pasa Y a ver qué pasa Y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Me interesa mucho la producción de fe. Ah, ya vuelvo a poder tirar o de generar tropas. No aquí, pero sí aquí. Vale, tengo la tecnología de poder meterme como refuerzo. Eso era... ¿Dónde demonios era? Aquí. Sí, lo tengo el turno cabiano. Vale. Pues igual me espero un poco aquí antes de ir a por esos. Y espero a que lleven estos como refuerzos y así compenso un poco la debilidad que tienen. Vale, pues todo está planificado. Vamos a dejarlo aquí. Vale. Vale. Capítulo 11, capítulo 2. Tengo que tirar dos veces más lo del ejército y sacrificar seis más de población. Y con eso tendría estos dos hechos. Me quedarían otros civiles y este que se me sigue atascando, que va a ser el complicado, pero bueno, a ver si alargando la otra partida consigo sacarlo.